Soy un zombi con media costilla al aire Tengo las costillas al aire Buenas ¿Dracos se ve más grande o soy yo? Hola, buenas, Arroyito, ¿cómo estás? Hola, merga, Arroyito, ¿tienes un virus o qué tiene? ¿Qué pasó? Sí, tengo el comicho Hola, merga, Arroyito, es el zombi Arroyito, es el zombi Que llore Estoy llorando por ti Necesito su ayuda, hijos, necesito su ayuda para recuperar al profeta ¿Nos pagan? Necesito que se dividan en dos grupos Isla Naranja e Isla Verde Así que estoy un poco desconsolado y necesito que me sigan Vengan ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué buena! Caramelos y batidos para mi... Para mi sitio Luego te doy los caramelos y los batidos Muchas gracias Mira, aquí hay otra... ¿Pero qué tal tiene que llamar cofres? ¿Uy? Terrible ¿Pero y esto por qué? No sé ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Te estoy reviviendo! ¡Te estoy reviviendo! ¡Ahí va! ¡No he podido! ¡No he podido! ¡No hay que viene! ¡Que viene! ¡Sí, toma! ¡Arojita! ¡Hola, buenas! ¿Para dónde hay que ir? ¡Síguenos! Nosotros sabemos todo ¿Sí? No, la verdad no, Aro Es que yo estoy perdida Me he ido a las casas a lootear ¿Cuántos diamantes? Unos 30, ¿eh? 40, yo tengo 40 Tiene pinta de ser por acá Sí, sí ¿Verdad que tiene pinta De que hay que seguir El bosque oscuro y profundo? Sí Lo más tenebroso Que vas a encontrarte Pues por ahí Lo que aprendí de las películas Es haz lo peor posible Exacto Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¡Buenas tardes! ¿Qué tal viene la antorcha? ¿No te queda, eh? Sí, bueno Pues... ¡Ay, fuera Satanás! Estamos buscando Venimos a buscar al profeta Monaguillo Yo me he perdido Sé que lo tienes escondido Que salga ¡Monaguille! Fábrica del profeta ¿Cuántas preguntas? ¿Y por qué es el profeta? Vale Vale Hay que buscar las manivelas En las casas De los de seguridad ¿Vale? ¿Dónde viven los de seguridad? ¿Dónde viven? ¿Dónde ponen seguridad? ¿Cómo que serán estas, no? En estos dos edificios Nos dividimos Nos dividimos Venga, pues Y esto es una manivela No sabía por una manivela Un pomo Que gira Un pomo Que gira Ah, esto es el garaje No, aquí, olvídate Aquí, olvídate ¿Qué es esto? Aquí están los coches Piso de arriba Piso de arriba ¿Alguien ha visto algo? ¿Algo? Yo creo que está Dentro de la sangre Aquí debajo Que es un poco sospechoso Aquí hay sangre En el No sé qué piso es Ya, yo tampoco sé qué piso es Pero hay sangre ¿Deberíamos seguir a lo mejor la sangre? Si hay el rastro de sangre Eso es Sí, sí Es el rastro de sangre Pues síguelo Vale Creo que lo tengo Sí, manivela Perfecto Lo tengo Los que no traemos Doy fe Está cansado el moradillo Hace 25 años Ah, no, que este es otro Una hermosa bruja Que ustedes ya conocen Sí, ya la conocen ¿Les suena el nombre de Xena? La princesa guerrera, sí Ella misma llegó a mi iglesia Y aunque creíamos en cosas Completamente distintas El amor surgió Y nueve meses después Nació el fruto de nuestro cariño ¿Cómo? Mi heredero Mi próxima mano derecha Quien se encargaría de seguir mi legado Por toda la eternidad En realidad se equivocó Fue al baño En aquellos tiempos Todo era perfecto Tenía una familia Con la que gobernar Hasta que un pueblo rebelde Que por cierto Me recuerda mucho a ustedes Trató de matarme Y huir de mis tierras No jodas ¿No les suena familiar? Yo no fui bien Los descubrí Y varios de esos revoltosos Fueron castigados Con la muerte Pero más tarde Un pequeño grupo De sobrevivientes Aprovechó el revuelo Para infiltrarse En mis aposentos Y decidieron atacarnos Con lo que más daño Nos podía hacer ¿Cómo? Nuestro hijo Mi hijo Sí, mi hijo Ese pequeño portador De no solo mi gran poder Sino también El de su madre Hice un virus Hay señor Hay que matar al hijo ¿Quién tenía Las manivelas? Hay que matar al hijo ¿La manivela aquí? Voy, voy Para el huequito ¿Pero quién es el hijo? ¿Quién es? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? ¿Por qué lo...? Me deja Coge esto La pizza ¡Grita! Ya! 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 ¿Os habéis asustado? ¿Por qué se tiene tanto dinero y le hemos dado tanto vive en un cuchitril? Un cuchitril grande pero cuchitril Joder Ven, ven, ven Vuelve, vuelve, ven Te pasamos por aquí, ven Que asco, por ahí se puede ¿Dónde, eh? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¿Qué pasa, eh? No sé ¿Pero quién pega? Respirá, respirá Ese, 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 cara de culo, que se tiró al piso y se hace el muertito Madre mía Madre mía ¿A dónde se va ahí? Tengo miedo, Robles Hay una ¿Qué? ¿No será nada la misión? No sé Desde el momento, es que no nos han dado indicaciones Nos tienen que dar cuenta para asustarnos, tío Hay que ir, hay que ir por pasillos de la araña, creo WTF Oye, oye, tu, tu micro funciona muy mal, eh, Auro ¿Mi micro? Se escucha ruido, en plan de... De verdad, eh He pillado con el carrito del helado ¡Jajaja! ¡Le he pillado! ¡Las telarañas! ¡Las telarañas! Atraviesenlas ¡Las telarañas! ¡Las telarañas! Si ven pasillos que bloquean por telarañas, atraviesenlas, ¿ok? ¡Las telarañas! ¡Las telarañas! ¡Las telarañas! ¡Las telarañas es cierto, eh! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! 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 ¡Que una, tú! ¡He muerto! ¡Socorro! 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 ¡Gracias! ¡Socorro! ¿Qué es eso? ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tiene una! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No da! ¡Ni un instante! ¡Oye! ¡Esto da mucho miedo! ¡No mames! ¡Yo ya no quiero! ¡Ay! ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡No! ¡El다za! ¡No! ¡Por favor! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Que otra vez! ¡No! ¡Ehhh! ¡Qué pasa! ¡Ehhh! ¿Que onda? ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda pa! ¡Para aquí abajo! ¡Otra vez! ¡Ahora sí! Sí, bajamos. ¡Ey! Sí, hay algo. Hay algo ahí abajo, gente. Me está dando una ósea. ¡Uy, uy, uy! ¡Mareamos, mareamos! A mí también va la armadura. Que tiene un enderperum valiente. ¡Uy, hay tu bicho ahí abajo! ¡El tu bicho! ¡Mare va la armadura, malditos! No, no, a mí me la han quitado también, la armadura. Igual se ha roto. De un golpe igual se ha roto. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ostras, lo que hay ahí! ¡Ostras, lo que hay ahí! No es poder ir a esto. Es un malo de Batman. Tiene un enderperimentado, va. ¿Qué hay ahí? No se verá, eh. ¡Espera, que va el monito! ¡Que va el monito, chiquito! ¡Se va! Esto es un mono. ¿Qué es? No sé qué. Es un niño. Vamos, es un niño. ¡Vaya! ¡Qué besos! ¡Qué suena! ¿Quién va con la motosierra? ¡Eh, Juan, ¿estás bien? ¡Eh, Juan, ¿estás bien? ¿Esos cuerpos de quién son? ¿Lo sabéis? ¿Dónde hay que picar que me apunto? Hola. La motosierra alejada. ¡Abre, que lo reviento! ¡Oh! ¡Ay, que lo reviento! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre, que me han robado! ¡Abre, que me han robado! ¡Oh, Juan! ¡Pantapájaros! ¡No, pero no tienes ahí! ¡Sí, sí, hay que tirarse! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡Ponichima, gracias por el mejor trito! ¡Ah, bueno, gracias! ¡Hostia, mírale! ¡Está haciendo breakdance! ¡Pegándole en el tronco! ¡Cuidado! 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 ¡Muy grande, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Mil gracias! ¡Qué puta! Si no te explicas, no tengo. ¡Alguien tiene un arco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un arco de barra! ¡Oh! 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 ¡T contemporánea! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Nanos. 민ja y sacal ¡F Greenberg diverse! S dichos enzo Ha venimos ¡ibios! Mira Juan, si escuchas bien, parece que hace música el señor No, ya que se peguen ellos Y así sufrirlo de compensa luego Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡No! ¡Vaya, ahí! ¡Pato! ¡En tus pies, Pato! ¡Pato! ¡En tus pies, por favor! ¡Gracias! ¡No puedo estar peleando y a la vez pero viviendo! ¡Me digo la pobre! ¡Vamos! ¡Un salto condenado por ahí! ¡Vamos todos juntos! ¡A Paul! ¡A Paul! ¡A Paul! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Asíлавis! ¡ Hubo un duro! ¡Apena muero! ¡Apena muero! ¡Apena muero! ¡Apena muera! ¡Apena muero! ¡Apena muero! ¡Ya queréis Polis! ¡Muro! 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 ¡Muca! ¡Murios! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Se ha murio! ¡Vamooo! Se le puede fijar A casa, pelotudo ¿Y quién es el hijo? Draco da la cara El hijo Draco da la cara Joder, puta, afeítate Draco, hueles a vino Yo no soy el hijo ¿Queremos respuestas? ¿Y quién es? Yo no sé nada de eso Vamos a por ti No sé, no sé, no sé Vamos, se metieron la paliza Mientras estaban afuera todos ustedes Silencio, por favor Mientras todos ustedes estaban afuera Hubo un fuerte temblor ¿Y qué pasó? Se estaba cagando, va ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado con eso? Algo surgió cerca del portal del Nether ¿Cómo? ¿Qué? ¡Chao! Sí, sí, o sea Sí, nos suda la polla, la verdad O sea, nos da igual morir, la verdad Nos suda bastante la polla Ha pasado algo Venga, todos fallados Hay un portal Vamos para allá, da igual ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! No me entero de nada Pero ya voy Ah, es por aquí A la... Cuidado Lo que falta Alén ¿Qué era, dices? ¿Qué es esto? Jolín, qué cambias están las auroras Me caí, boludo, me caí La concha y la aurora No te levantas, ¿eh? La madre mía, me quiera y edifica ya Ya estaba perfecto Sí, para que explote Focos Focos, el contratista Deja la cara No los vean en los ojos ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Toma la de una Aquí está el profeta El material es bonito, ¿eh? Pegadle, porfa Uy, ¿habrá que explotar estas cosas? ¿Qué es esto? ¡Eh! Lo están reviviendo Al dragón ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado Que lo están reviviendo ¡Hostia! ¡Que no lo rompáis! ¡No lo rompáis! ¡No lo rompáis! Que nadie rompa los cristales, por favor ¿Alguien tiene comilleta? Que nadie rompa los cristales estos No, no, no Cuidado, cuidado Que viene el dragón, cuidado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No traigo algo, no traigo algo! ¡No! Yo no sé qué cantar ¡Socorre! ¡Vamos, ayuda! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Se acaba de liar! ¡Ayuda! ¡Cuidado, que viene el dragón! ¡Va, que viene el dragón! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡No me muelas! Pero ayúdame, Fli-Flishers Ayúdame, Fli-Flishers Fli-Flishers Ayúdame, ayúdame Alguien tiene comidita Y yo Esto no Miami ¿Dónde? Aquí, toma ¿Aquí, a tu derecha? Vale, gracias Nada Arriba, arriba Está moramos a un dragon ¿Qué es eso? Alguien tiene bloques para subir arriba No, para romperlos Alguien tiene bloques para subir arriba El arco ¿Tú tienes el barco así? ¡Au! ¡Ah, no! ¡Allá hay uno! ¡Ah! No ha hecho daño ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Muerte! ¡Eh! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Gracias! La reto de fría ¡Que baja! ¡Que baja! ¡Que le queda poca vida! ¡Que venga ese perro! ¡Que venga ese perro! ¡Que venga ese perro! ¡Viene! 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 ¡No baja la perra! ¡A morir! ¡A morir! ¡Está a punto! ¡Una más! ¡Una más! ¡Que baja! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una flecha más! ¡Ah! ¡La mía! ¡La mía! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dondi! ¡Una más! ¡Va muy rápido el hijo de puta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí ayuda! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¿Y el huevo? ¿Y el huevo? ¿Y el huevo? ¿Y el huevo? ¿Y el huevo, el dragón? ¿Y mi huevo? ¡Mira mi huevo! Es aquí, ¿no? A portarse a la obra de ella ¿Nos metemos? El huevo, el huevo Solicida Cadete Yes, take care.